¡Gol! 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 De Huracán lo hizo Walter Mazzatti El tiro libre de Zekiel Bartu Que no levantó la pelota del suelo Había rechazado Un hombre de Huracán Y luego Fertilice la bajó A Nico Franco Alfonso que metió largo La corrida de Walter Mazzatti Ya le había ganado la espalda a Fonseca Que en velocidad no lo pudo tener al 21 Partía delitado Partía detrás de la mitad del campo Corrió 45 metros con la pelota El quemero corrió, corrió, corrió Y el globo levantó vuelo en la noche de Parque Patricios 34 del complemento Gol de Huracán Huracán 1 River 0 Bueno, para remarcar primeramente que Mazzatti se va expulsado Porque se sacó la camiseta en el festejo del gol Y estaba amonestado del tiro libre de donde todo nació Se va expulsado, queda con 10 Huracán El centro de barco justamente por esa falta de Mazzatti Que fue un centro realmente muy pero muy malo Por abajo Despejó Huracán del fondo Fertilice pivoteó de primera de cabeza Y si no vi mal fue Alfonso Que de tijera Para salvar el lateral Después de que Fertilice no la bajó con precisión Encontró a Mazzatti Mano a mano con Fonseca Le ganó la cuerda Se la llevó con la cabeza Y corrió en absoluta soledad Fonseca no llegó nunca La pelota a Mazzatti nunca le bajaba Iba haciéndole patito Y se metió en el área Ante la salida de Armani Definió de punta De muy buena manera Ante la chica de Franco Armani El campeón del mundo Sin peligro En este ataque de River Que mientras tanto pateaba Echeverry Y Mazzatti Mazzatti en 35 minutos Con lo último que le quedaba Para mirar el gol y salir En este caso Hizo el gol y se fue Directamente a las duchas Queda con 10 Huracán Quedan 10 minutos frenéticos Ahora te digo Pero hace cuando Fena le pregunté Cuál era la idea de De ejecutar un córner hacia atrás Sin terminar en nada Bueno Literalmente A Huracán A River no le convino Ejecutar el tiro libre De la forma en la que lo hizo Barco 35 y medio Se desata la locura En Parque Patricio Es amigo de Futangol Está ganando Huracán 1 a 0 El gol de Walter Mazzanti Saludos para Gonzo Cristaldo Segundo gol consecutivo De Mazzanti a River